Hola a todos, aquí la parte 7 y creo yo que el final de Dishonores, la edición definitiva con el DLC, la bruja de Grimbor. Y bueno, justamente entraron ahí las ratas para comerse ahí los cadáveres de las brujas que hemos estado enfrentando. Y bueno, parece ser que en esta galería está el dibujo ahí de la Emily. Tenían planeado o tienen planes de hacerse pasar por ella, ¿verdad? Para ser la emperatriz y tener mucho poder claramente. El plan es bastante malintencionado frente a una niña que simplemente ella ya va a empezar a ser una emperatriz, el sucesor de su madre y de que había muerto tras las manos de nuestro protagonista de este DLC de DAU. Así que bueno, vamos a ver qué pasa acá. Y vamos a colocar el faro cerca del cuadro. Vamos a colocar el faro cerca del cuadro. El vacío. DAU. 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 He visto que se usaba por poder, por amor, por dinero, por extrañas obsesiones que han vuelto el loco a su portador, pero raro es que se use por expiación. DAU. 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 ¡Laila! Ahí está ¡Te veo! ¿Son narcisistas todos los artistas? Emily Colvin Hija de Jessamyn Colvin Eres Dao, has cumplido mis expectativas Entrando a escondidas como un ratón El ratón de Dunwall La verdad, me sorprende que hayas llegado tan lejos En realidad, fuiste tú quien me brindó esta oportunidad Pensé que a última hora igual aparecía el Lord Protector Pero no imaginé que vendrías tú Supongo que Corvo está ocupado ¿Haces esto por Emily? No te molestes Mataste a su madre delante de ella y la vendiste a unos asesinos ¿Crees que está en condiciones de sentarse en el trono? No Emily Colvin tendrá la mente de Delilah primera Que no poseía sus mismas riquezas Pero que subió al poder gracias a la fuerza de su propio ingenio Tu ingenio no ha evitado que te encontrase Y no te va a salvar ahora ¿Sí? ¿Quiénes han sido tus víctimas, Dao? ¿Funcionarios? ¿Empleadas de hogar? ¿Vigilantes borrachos? ¿Y viejos aristócratas decrépitos? Nadie como yo Tu madre debería haberte enseñado a no enfadar a una bruja ¡Te mataré! ¡Por favor! ¡More! ¡Bien! ¡Gracias! Ah, no tengo más ¿Qué usaría yo? ¿Qué daño me hacen? Vaya... ¿Se acabó? Está cubriendo el cuadro, eh Pero quiero ver quieto primero El estilo es el mismo que el del retrato de Emily Muy bien Puse la mosca Y me voy a llevar esto No No puedes hacer esto Me arrebató Mi vida Puedo hacerlo Y tengo que hacerlo Se acabó para ti ¿Y ahora? ¿Me está dando la opción de matarlo o no? No Mmm Vamos No 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 que terminamos con esta misión que es la última prácticamente de TLC muestra todo lo que encontramos el tema de la runa, talimanes talimanes corrompidas habían dos más y bueno y nada más que decir vamos a ver que pasa ahora y después me estaré despidiendo la amenaza de laia ha terminado pues lo que pasa ha terminado tus decisiones nadie sabrá jamás lo que costó salvar a Emily Coldwin de una muerte en vida como marioneta de Delilah nadie excepto el forastero que todo lo ve que tiene pensamientos oscuros y habla con muy pocos en cada generación he aprendido que nuestras decisiones siempre importan a alguien en algún sitio y antes o después de una manera que no podemos entender sufrimos las consecuencias siendo un niño vine de ser conos a Van Wall y me gané la vida como asesino he sido uno de los pocos que ha escuchado al forastero asesiné a una emperatriz pero salvé a su hija que algún día gobernara el imperio esas fueron mis decisiones ahora espero las consecuencias tengo una sorpresa más para ti quiero mi vida cuando maté a tu emperatriz y me llevé a su hija algo se rompió en mi interior ahora lo único que quiero es dejar esta ciudad y que sus habitantes olviden mi existencia ya he matado suficiente así que mi vida está en tus manos toma una decisión eres muy elocuente para ser alguien con las manos manchadas de sangre de inocentes es una pena que Corvo no sepa la verdadera historia ¿no crees? que Daud el legendario asesino pasó sus últimos días haciendo todo lo posible por salvar a Emily Coldwin desafió a los guardas de la prisión de Coldridge y se enfrentó a líderes de bandas y a los horrores de la mansión Brickmore ahora que se acerca el final abres una brecha salvaje de sangre y terror en Dunwall por el destino del imperio una historia que jamás se contará y dejas el final en manos de Corvo que valiente tomas una decisión y aceptas el precio y dejas el final de lahindar y dejas el final y dejas el final se mantendrá y dejas se mantendrá en los cortos y dejas se muestras Amén. 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 pero el primer DLC son como desafión no hay una historia como este y en la anterior que los dos DLC que tenemos de historia es nuestro protagonista Dawn que inició todo este como decirlo esta cadena de 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 relación con la emperatriz de corvo y todo lo demás lo que pasó ¿verdad? la campaña principal después este DLC etc ¿verdad? que lo más interesante de este DLC que está a la misma línea de tiempo que que la campaña principal ¿verdad? como vieron en el final es probable que este DLC haya sacado el final malo por el tema de que bueno este juego como se ahora tiene finales malos y buenos y y y y este por lo menos con el anterior DLC también saqué los finales malos tenía consecuencia de de temas de que el juego eh las opciones que que tenías tú de este juego que tiene como esa libertad entre comillas de de intentar sacar finales malos bueno es que tú por ejemplo ya te da la opción de no matar ninguno o sea de que ninguno enemigo te vean y tú lo hagas de forma sigilosa eh como como decirlo como una rata de forma muy sutil por decirlo así o noquearlo a todos o la mayoría si que la gente te vea no obviamente o si que te ven usar la anestesia de esa ballesta o los terceros ya usar los ataques letales no más matar a todos o la mayoría y toda esa consecuencia atrae al final que tiene el juego verdad puedes sacar al final malo bueno etcétera tiene relación a eso verdad y también la otra opción es de que te dan dos opciones de no sé de ayudarlo o no ayudarlo de matarlo o o dejarlo vivo en la campaña principal saqué el final bueno verdad que la gran mayoría especialmente los antagonistas que teníamos ahí los dejé vivo este dos DLC me hice como todo lo contrario obviamente no fue mi intención sobre todo el final del anterior DLC que saqué el final malo de matar a a su a su aprendiz a su alumna llámelo como quiera que iba a reemplazar a down verdad me imagino que también tenía otro final de dejarla viva o que no tuvieran un combate entre ellos dos verdad que hubo entre comillas una traición que no fue tan así pero yo al final tomé el final malo en el anterior DLC y este DLC parece que también saqué el final malo lo más probable por el tema de que corvo verdad cuando uno jugó a la campaña principal y lo enfrentamos con él teníamos dos cines o dejarlo vivo dejarlo ahí vivo malherido o herido o matarlo prácticamente y como vieron en este DLC mostraron que corvo mata a down sin saber de que down intentaba también salvar a la hija de la emperatriz intentaba más que nada también sacar esa carga pesada que tenía y y bueno corvo obviamente más que por venganza era por tema de bueno si realmente era por venganza y también buscar a emily en ese momento creo que después antes después ya la encontramos verdad pero más que nada para intentar detener todo este tema de corrupción todos estos problemas que tenían contra la emperatriz y bueno todo lo que sabrá la historia de este juego de disonores la edición definitiva este juego ya prácticamente tiene una saga que ya tiene dos y después no sé si es la precuela secuela de los siguientes juegos que sacaron el último que dice que también son muy buenos me encantó disonores la edición definitiva me gustó mucho tanto la historia en el gameplay y y los personajes que realmente es muy interesante lo único más era nomás de corvo que no hablar eso es lo único malo en general todos los juegos que los protagonistas no hablen a mí en lo personal no me gusta en lo personal estoy hablando por lo menos este down de estos DLC si hablaba verdad y eso es lo que me gusta y muy bueno obviamente jugaré el 2 jugaré el otro juego que sacaron y nada realmente disonores es muy pero muy bueno a pesar de que el sigilo ya desde el principio lo decía creo que era en parte de los gameplay me manifestaba diciendo de que no no era bueno el tema de sigilo no es lo mío a pesar de que este juego te da sus ciertas ventajas para pasarlo lo más sigiloso posible o dan lo mejor de ti solamente había que saber usarlo nomás y saber cuál era la ventaja desventaja etc pero en fin obviamente jugaré la saga completa y esperemos que también otros juegos más adelante que jugaré relacionado con el sigilo o totalmente con el sigilo juego y el juego que 6% de sigilo y que tal le dan lo mejor de mí nos veremos bueno en un siguiente video y esperemos que más adelante jugaré en Dishonored 2 que es la secuela verdad que llegó año después se demoró bastante para sacar la secuela pero bueno reconozco por qué pasaba eso así que bueno gente vamos a dejar esto atacar muchas gracias por ver perdón por hablar tanto pero bueno quería manifestar decir todo lo que tenía que decir me encantó este juego obviamente ahí por otra parte veré los otros finales que tiene de este DLC y ves que pasa porque me imagino que hay otro que ha sacado final bueno un otro final que tendrá no lo sé pero el final de Down verdad que que Corvo ahí lo mata lo que vimos ahí en lo personal me gusta ese final me gusta mucho el final de él a pesar de que recató a Emily en fin ahora sí gente me voy a pedir like, comenta suscríbete si eres nuevo activa la campanita para no perder ningún video que o ir directo que estaré subiendo y nada gente lo veremos en otro video y me estaré despidiendo muchas gracias por ver este juego de Dishonored de Dishonored y muy bien ahora sí voy a despedir chao todos de Dishonored